No, que, mira, Venezuela ha ido a 16 elecciones entre elecciones presidenciales, referéndum, lo de la... Pero su experiencia, cuénteme su experiencia. No, la experiencia mía y la del colectivo que ha estado ahí durante todo este tiempo ha sido de participar de alguna manera, de otra, en las elecciones presidenciales, apoyando con el trabajo, vamos a comenzar primero con la cosa pasiva, el trabajo de convocar a la gente dentro de los consultorios, dentro de las áreas, a que vayan a votar por Chávez, pero también, y sugerirles que voten por Chávez, porque si no votan por Chávez pierden el médico, pierden el entrenador, pierden la enseñanza gratuita, pierden la medicina, toda esa historia que, por supuesto, ellos han jugado con el sentimiento y han jugado con la ignorancia del pueblo venezolano. No puede haber duda de que... O sea, un chantaje. Un chantaje, es un chantaje político. Pero hay personas en Venezuela, como yo, por ejemplo, en el tiempo que estuve, yo voté en el año 2002 en Venezuela. Pero, a ver, ¿usted tenía ciudadanía venezolana? Sí, no, ciudadana venezolana. Entonces, ¿cómo votó? Hubo un grupo de... hubo un grupo de... hubo, no. Yo estoy seguro que hay grupos de cubanos, más de 200, que se nos ha cedulado. Yo me llamaba José Carlos Contreras en Venezuela. Eso yo lo he dicho aquí ya muchas veces. Dios mío. ¿Y cuántos hay así? ¿Cuántos miles? No, yo no sé si son miles, por eso... ¿Cuántos cubanos hay en Venezuela? No, ahora mismo en Venezuela hay más de 30 mil. Déjame explicarte lo de la cédula. Yo trabajé con una cédula de identidad porque mi trabajo, como he explicado, me permitía moverme por todo el país. Yo no podía, como dicen los venezolanos, dar papaya, quiere decir, regalarme en la calle. Y entonces, yo tenía una identidad venezolana para poder estar en algunos lugares. Y no... hubo momentos... Tenía dos pasaportes, el real y el falsa. Sí, pero eso no andaba conmigo. Tú andas con una cédula, si tú terminas de ir a hacer un trabajo a un lugar, tú vienes y devuelves la cédula. Yo no podía tener en mi... La falsa. Claro, yo no podía tener eso. ¿Y cómo se autentica eso? Eso sale de carmelita y te lo entregan y eso está listo. Eso ya está listo en todos los sistemas, está listo en las computadoras. Pero eso se usaba más bien para hacer trabajo... No, yo me refería al voto. Al voto, voy al voto. En el 2002 estuve en unas elecciones que a mí me tocó votar en Aragua, un estado que está a 40 minutos, el más cerca, que está de Caracas. Y yo voté ahí en Caracas y sé de otras personas que votaron. Yo no te puedo decir aquí en cámara, nunca lo he dicho, si votaron 2.000, 3.000, 4.000 cubanos. Pero sí trabajan previo a las elecciones y durante el día de las elecciones, si se hace un comando de trabajo o un equipo operativo, es como se dice en términos de inteligencia, que trabaja para apoyar esas elecciones, como dice muy bien Miguel aquí, para robar el voto. Usted había dicho que había un millón de votos perdidos en la última elección. Yo te di una cifra. Ahí, mira, la Can TV, que es la empresa de comunicaciones más importante de Venezuela, que era privada, Chávez antes de morirse, fue la primera cosa que nacionalizó. Ok. Eso está en manos de los generales que dirigen la DICIP en Venezuela, que es la inteligencia venezolana. Esa es la compañía de telefonía más importante y de comunicaciones. Ahí hay bancos telefónicos y hay bancos de computadoras que radican en la horchila, porque después que Chávez regresa en el 2002, la horchila se convierte en una unidad militar estratégica de primer nivel. Es una isla, ¿no? Los cubanos, sí. Los cubanos que están a 166 kilómetros de Caracas. Los cubanos que estamos aquí sabemos de la base de Lourdes que había en La Habana. Ah, sí, sí. Esa base fue trasladada a la horchila. Esa base está en la horchila. Ok. Esa base no está en Pinar del Río ni en Camagüey. Hábleme del millón de votos perdidos. Ok, entonces, el que no va a votar, nosotros hemos tenido la experiencia, es decir, los cubanos que han estado allí y los venezolanos han visto que ha habido mucho indeciso, que no ha ido a votar, porque en verdad... Los ninis. Ok, que yo no voy, tú vas, no, a lo mejor voy, a lo mejor no voy. Ese voto, lo dice María Laria, yo agarro la cédula de María Laria, que yo sé ya que no va a votar, porque está inscrita que no va a votar, entonces yo la congelo, yo congelo a María Laria, ese nombre, esa cédula, al capitán, a todo el mundo. Entonces, ese voto se guarda, ¿dónde? En una computadora, por decirte, ¿dónde? Ahora entiendo la última. Y después, entonces, cuando vienen las elecciones, yo voy contra el capitán a las elecciones, y entonces van a votar por mí, ese millón me lo ponen a mí, pero el capitán no se da cuenta que me lo pusieron a mí. Por eso se decía que en una de las últimas elecciones mucha gente en protesta no votó. Claro, porque dice, siempre vamos a perderlo, siempre vamos a perderlo. Ah, entonces fue contraproducente. Pero además yo me pregunto, Huerto, quería preguntarte que nos explicaras un poco, porque a mí me parece que todo este sistema que ellos implantaron, que se llama sistema de autenticación integrado, que es simplemente para dar una cara de que están tan bien... Y es tan sofisticado. Exacto, tan sofisticado que no hay margen para la trampa. Y es lo de la huella. Pero ahí realmente es donde está la trampa. Es con huellas. Es con huellas. Pero la trampa está ahí. Tú pones la huella, pero esa huella de ahí no camina. Es decir, eso es, como dice Mígela, es para... Es una pantalla. Para decirle al mundo, mira qué legales somos. Qué legales, qué legales somos, pero no somos legales. ¿Cómo van a ser las de ahora en 30 días? No, mira, antes de llegar a eso de los 30 días... Digo, si es que lo hacen. Si es que hacen las elecciones. He puesto eso en una balanza. ¿Qué le corresponde a Caprila y qué le corresponde a esta gente? Ya no quiero hablar de Chávez, porque esto no es chavismo. Ya esto es esta gente que se van a matar ahí por el poder. Que no es chavismo. No, ahí van a pasar muchas cosas. Lo que tenemos que esperar es que pase el velorio, como dices tú, que el muertito termine de irse. Bueno, y estos ocho días de protesta también es que la gente... Entonces la oposición va a estar dormida, más dormida todavía. Caprila tiene un mérito muy grande. Es el único de todos los opositores que ha ganado 6 millones y medio de votos. Hay que preguntarle, yo creo que deben exigir esos 6 millones y medio de votos. ¿Cómo le van a embalsamar a un tipo allí para ponérselo como Dios en un país tan católico, en un país tan cristiano, en un país tan trabajador? ¿Usted me va a explicar algo? Los venezolanos han hecho una cosa que no han hecho nadie. Fantástico, lo hizo la Unión Soviética. Van a embalsamar un simio que les va a hacer... Que el colmo del descaro es embalsamar un simio que les va a hacer vida hasta para el turismo. Pero esa oposición que votó, pero esos 6 millones y medio que votaron, deben exigir con Caprila, ¿por qué le hacen eso a un pueblo? Es decir, ¿cómo tú en medio de América Latina, donde ha habido siempre un capitalismo, un pueblo tan trabajador como eso? ¿Cómo le van a embalsamar a un tipo? Pero eso fue allá en Europa, eso fue... Mira, con la época de Moscú, en la época de Moscú teníamos que ir al mausoleo. A mí lo que me preocupa es una cosa, lo único que a mí me preocupa es una cosa, que lo dijo María Conchita Alonso, la actriz esta venezolana cubana, ¿cómo va a ganar el pueblo venezolano las elecciones si todo está trampeado? ¿Cómo no va a ganar las elecciones, Caprila? En un año y medio, ahora van a ganar los chavistas, olvídese de eso, no le busque otra cosa, van a ganar los chavistas, pero en un año y medio, la economía venezolana que no aguanta más comienza a resquebrajarse de una manera increíble. Pero si los cubanos estamos muertos de hambre hace 53 años y hasta ahí no pasa nada, los pueblos no se salen a la calle por hambre. Pero tienen el petróleo de chaves. No salen, los coreanos llevan un régimen horrible que los tiene comiendo perros y ahí están llorando aquí. En Cuba, tabaco, ron y cerveza y vacilón. Y le ponen un conciertico y ponen a cantar a los bambantes. Y se olvidó todo el mundo. Venezuela, petróleo. No es lo mismo 50 años de ausencia que usted no ve en Cuba una magnitud y los supermercados llenos. No los ve a que ahora usted va a encontrarse una Venezuela que fue llena de productos y ahora no hay. Están haciendo como Cuba. Todas las personas decentes, toda la gente que tiene dinero se está yendo de Venezuela. Y te voy a decir, si Estados Unidos aprueba el CPT este de los venezolanos, van a tener el mismo exilio. Dos millones de venezolanos aquí y el país al garete con los chavitas. Este espectáculo de hoy con 52 dignatarios allí le ha dado, nos guste o no, le ha dado una fuerza tremenda a la izquierda en América Latina. Yo he visto la transmisión completa, por la cosa de Globovisión creo que era, y estaba la televisión cubana transmitiendo. Claro. Y vieron a Guilani, que fue el último que le hizo guardia de honor, como tocó la caja de sol, hizo así. Nos vamos a pausa, pero bueno, yo no diría, fue todo eso que ya va a ganar, yo sé que Matías Fabián lo dice, tú lo entrevistaste, pero hay que darle todavía la esperanza a la oposición cuando termine todo este circo, que por lo menos puede ganar pausa y volvemos. María, María, tengo una primicia, tengo una primicia para el capitán. ¿Tú? Ah, la de la historia. No, la de la historia.